sesenta seis cuatro seis siete cuarenta y cinco bueno usted tiene ya los números con los que usted puede pedir los diferentes numeritos para que el seis que vamos a estar transmitiendo de algún lado usted ese día con la lotería nacional se puede ganar la pantalla marcela para el 6 de marzo ya casi se va la pantalla entonces así es y desde todos recuerde que embarzo empezamos con la pantalla que se va a ir en el mes de abril en el primer domingo del mes de abril siempre se van a ir las pantallas así que esté pegadito entre los negocios vida entre los negocios y busque el letrero del gordo regalón y ahí va a estar para que usted se metan las páginas comparta verdad como la gente que lo hizo allá en ese lindísimo lugar el quijongo ya te nos han mandado cinco facturas del quijongo ya se han ganado numeritos para la rifa con la gente linda de cartago gracias por estar con nosotros en pérez el dedón en todas las joyerías está pegadito el rótulo y en todas las joyerías entre pida diga yo quiero participar quiero ganarme la pantalla voy a comprar aquí le toma una foto a la factura y la envía al 6 1 28 13 14